Bien, y precisamente desde el norte es que comenzamos esta síntesis de noticias, esto es lo que pasa en regiones. Temperaturas que llegaron a los 27 grados durante el fin de semana y con sensaciones térmicas sobre los 30 en la ciudad de Antofagasta, hicieron que los principales balnearios, una vez más, fueran puntos concurridos en el norte. Esta ola de calor se contrapone drásticamente con el anuncio de chubascos y fuertes vientos que se proyectan en la segunda región, a lo que se suma la caída de nieve en la precordillera. A fin de profundizar los lazos de amistad y coordinar acciones conjuntas en materia cultural, el asesor político de la Embajada de Palestina, Fuad Dawade, se reunió con el alcalde de San Antonio, Omar Vera. Presentaciones folclóricas y ciclos de cine son parte de la propuesta presentada para ofrecer a la comunidad. Más de 200 familias de diversos sectores rurales de Pucón se verán beneficiadas con la entrega de forraje para aminorar los efectos que está generando la falta de alimento para los animales. Esto producto de la sequía en la zona centro-sur del país.